Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Y luego no veas decir, oye, que a ti no te lo expliquieron. Pero luego no veas decir, oye, que a ti no te lo expliquieron. Pero quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Quítate Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo pate. Perico, 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 Perico. Por sordo lo mandó el tren, el pobre Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo pate. Oye, mi marico y ni que si yo llego a saber que Perico era sordo, paró el tren y lo mató a Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo pate. Ema, Perico. Dale pa'lante Perico, juega. Si yo llego a saber que Perico era sordo, paró el tren y lo mandó a Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo pate. Perico, 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 Perico. Por sordo lo mandó el tren, el pobre Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, paró el tren. Y no vio el tren, el pobre Perico. Si yo llego a saber que Perico era sordo, paró el tren. Periquito, 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 Perico. Perico, Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno!